Hola mi querida comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Una vez más su amigo Gilberto Pastrana con la oportunidad de darles la bienvenida a este su canal Gilberto Pasma. En esta ocasión vamos a seguir compartiendo información relacionada con los ejercicios resueltos del álgebra de Baldo correspondientes al ejercicio número 44 y sus 10 problemas. En estos problemas seguimos tocando el tema de las multiplicaciones algebraicas de polinomios, pero a diferencia de los videos anteriores vamos a ver ahora polinomios con coeficientes fraccionarios. Los invito a que me acompañen hasta la resolución del último ejercicio. Les recuerdo que también si tienen algún conocido que esta información les pueda hacer de utilidad no duden en compartirse. Invítenlos a que se suscriban, a que se unan a nuestra comunidad y a que vengan para que sigamos aprendiendo juntos. Les recuerdo también que la lista de saludos especiales pasa al final de nuestro video. Iniciamos. Como les comenté, estos siguen siendo ejercicios o problemas de multiplicación algebraica relacionadas con los polinomios que tienen ahora coeficientes fraccionarios. Como recordatorio vamos a ver rápido la regla que hay para multiplicar los polinomios y las consideraciones que hemos venido viendo en los videos anteriores. La regla para multiplicar dos polinomios nos dice que se multiplican todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador, teniendo en cuenta la ley de los signos y se reducen los términos semejantes. Los factores de los polinomios deben ordenarse con relación a una misma letra. Dentro de las consideraciones especiales tenemos que cuando en los polinomios hay una sola letra o literal, pueden ordenarse los polinomios en orden ascendente o descendente en relación a esa letra. Cuando en los polinomios hay dos o más letras o literales, se deben ordenar los polinomios en orden descendente en relación a una letra, respetando el orden alfabético. Por último nos dice que en un exponente con literal se suman correspondientemente las literales con las literales y los números con los números. En ningún caso se pueden sumar una literal con un número. Vamos a ver entonces unos ejemplos. El ejemplo número 1 nos dice multiplicar un medio de x cuadrada menos un tercio de xy por dos tercios de x menos cuatro quintos de y. Para las personas que todavía no tengan muy claro cómo se hacen las operaciones entre fracciones, les recuerdo que en el video, de hecho les voy a dejar por aquí arriba, la liga para que vean los videos relacionados con todo el tipo de operaciones que tenemos con las fracciones. Entonces lo acomodamos y vamos a hacer operaciones. Recuerden que es muy importante hacerle caso primero a los signos y después el orden de la multiplicación nos dice que es numerador por numerador y denominador por denominador. Posteriormente multiplicamos lo que serían nuestras literales. De esta manera entonces empezamos y decimos que positivo por positivo nos da positivo, 2 por 1 nos queda 2, 3 por 2 me queda 6 y en el caso de la x la bajamos igual como x y sumamos exponentes. 2 más 1 nos da 3. Para nuestro segundo término tenemos positivo por negativo nos da negativo, 2 por 1 nos queda 2, 3 por 3 nos da 9. Ahora x por x nos da x cuadrada, y como ya no se multiplica nos pasa igual y nos queda como menos 2 novenos de x cuadrada y. El segundo término tenemos negativo por positivo nos da negativo, 4 por 1 nos queda 4, 5 por 2 nos queda 10. Ahora en el caso de la x aquí no tenemos ya que multiplicarla porque no aparece aquí y la bajamos como x cuadrada. Para la y pasa lo mismo no aparece de este lado la bajamos igual como y y nos queda menos cuatro décimos de x cuadrada y. seguimos y tenemos negativo por negativo nos da positivo, 4 por 1 nos queda 4, 5 por 3 nos queda 15. Y ahora para el caso de la x como no se repite lo bajamos como x y para el caso de la y la bajamos y sumamos exponentes. 1 más 1 nos quedaría entonces 2, de tal forma que me queda más 4 quinceavos de x y cuadrada. Ahora vamos a tener que reducir términos semejantes y en este caso recuerden que en esta parte es hacer una suma de tal forma que si no tenemos nada que sumar bajamos el término igual y nos queda como 2 sextos de x cúbica. Para este caso recordemos cómo se hace la suma de fracciones que tenemos que obtener un mínimo común el cual obtenemos multiplicando lo que son nuestros denominadores y después tenemos que dividir este resultado por cada uno de los denominadores y multiplicarlo por su correspondiente numerador. De tal forma que ahora tenemos 9 por 10 nos queda 90. Ahora 90 entre 9 me da a 10. 10 por 2 me queda entonces 20 pero como es negativo lo anotamos como menos 20. Nuevamente 90 entre 10 nos queda a 9. 9 por 4 nos da 36 y como también es negativo lo anotamos como menos 36. Recuerden que en la suma prácticamente las variables ya no se tocan simplemente se repiten tal cual están y en este caso quedarían como x cuadrada y. Y en el último término también ya no tengo nada que sumarle entonces lo puedo bajar igual como más 4 quinceavos de x y cuadrada. Ahora vamos a tener que desarrollar esta operación de tal forma que lo repetimos y vamos con el primer término nos queda como 2 sextos de x cúbica. Para el segundo tenemos aquí que menos 20 menos 36 nos quedaría entonces menos 56 noventavos de x cuadrada y. Y por último repetimos el último término y nos queda como más 4 quinceavos de x y cuadrada. El último paso a desarrollar es ver si podemos reducir nuestras fracciones. En este caso vemos que si dividimos esta fracción entre 2 nos queda entonces 2 entre 2 nos quedaría a 1 y 6 entre 2 nos da 3 entonces me queda un tercio de x cúbica. Para mi segundo término en este caso también veo que lo puedo dividir entre 2 y me queda como 56 entre 2 me queda 28, 90 entre 2 me da 45. Como es negativo entonces me queda menos 28 cuarenta y cincoavos de x cuadrada y. Y por último esta fracción ya no la puedo reducir la bajo igual como más 4 quinceavos de x y cuadrada. Y de esta forma entonces tengo el resultado de mi ejercicio de ejemplo número 1. El ejemplo número 2 ahora nos dice multiplicar un tercio de a cuadrada más un medio de b cuadrada menos un quinto de ab por 3 cuartos de a cuadrada menos un medio de ab menos un cuarto de b cuadrada. Si se dan cuenta esta parte del polinomio nos lo están dando en desorden y también tenemos que seguir haciendo la misma operación de ordenarlos en relación a una letra. De tal forma que ahora nos queda acomodado como un tercio de a cuadrada menos un quinto de ab más un medio de b cuadrada por tres cuartos de a cuadrada menos un medio de ab menos un cuarto de b cuadrada. Nuevamente hacemos operaciones positivo por positivo nos da positivo. 3 por 1 nos queda 3. 4 por 3 me queda 12. Y en el caso de mi literal bajo la a y sumo exponentes. 2 más 2 me queda entonces 4. Es decir tengo 3 doceavos de a cuarta. Para el segundo término tengo positivo por negativo me da negativo. 3 por 1 me queda 3. 4 por 5 me da 20. Para mi literal en a la bajo y tengo aquí 2 más 1 me queda entonces a cúbica. Para la literal en b ya no tengo aquí entonces simplemente la bajo y me queda en total menos 3 veinteavos de a cúbica b. Para el siguiente término tengo positivo por positivo me vuelve a dar positivo. 3 por 1 me queda 3. 4 por 2 me da 8. Para la literal en a ya no se repite aquí la bajo entonces como a cuadrada. Para la literal b tampoco se repite. En este término la bajo igual entonces y me queda como b cuadrada. En total me da más 3 octavos de a cuadrada b cuadrada. En el segundo término entonces tengo negativo por positivo me da negativo. 1 por 1 me queda 1. 2 por 3 me queda 6. Ahora la literal en a primero la bajo y sumo exponentes. 1 más 2 me queda entonces a cúbica. La b ya no se repite la bajo igual como b. En total me da menos un sexto de a cúbica b. Sigo haciendo multiplicaciones me queda negativo por negativo ahora me da positivo. 1 por 1 me queda 1. 2 por 5 me da 10. Nuevamente ahora para mi literal en a la bajo y sumo exponentes. 1 más 1 me queda entonces a cuadrada. La literal en b también la bajo y sumo exponentes. 1 más 1 me vuelve a quedar entonces b cuadrada. De tal forma que me queda más un décimo de a cuadrada b cuadrada. El siguiente término tengo negativo por positivo nos da negativo. 1 por 1 me queda 1. 2 por 2 me da entonces 4. Ahora aquí para la literal en a ya no se repite simplemente la bajo como a. Para la literal en b la bajo y sumo exponentes. 1 más 2 me queda entonces b cúbica. En total me da menos un cuarto de a b cúbica. El último término a multiplicar me queda negativo por positivo nos da negativo. 1 por 1 nos queda 1. 4 por 3 me queda 12. Ahora la literal en a en este término no se repite por lo tanto la bajo como a cuadrada. Y la b tampoco se repite en este término la bajo entonces como b cuadrada. En total me da menos un doceavo de a cuadrada b cuadrada. Multiplico negativo por negativo me da positivo. 1 por 1 me vuelve a quedar 1. 4 por 5 me queda 20. Nuevamente la literal en a no se repite la bajo como a. La literal en b si se repite y sumo exponentes. 1 más 2 me queda entonces b cúbica. En total me da más un veinteavo de a b cúbica. Y por último tengo negativo por positivo nos da negativo. 1 por 1 nos queda 1 y 4 por 2 nos queda 8. Ahora mi literal en b es la única que se repite la bajo como b y sumo exponentes. 2 más 2 entonces me queda b cuarta. Es decir me da menos un octavo de b cuarta. Ahora vamos a hacer nuevamente la reducción de términos semejantes. En este caso no tengo nada que sumarle por lo tanto mi término baja igual como tres doceavos de a cuarta. Para este tengo entonces nuevamente que sacar un mínimo común y me queda 20 por 6 me da entonces 120. Ahora 120 entre 20 me va a dar 6. 6 por 3 me queda 18. Como es negativo lo anoto como menos 18. 120 entre 6 ahora me da a 20. Por 1 me queda 20. Como es negativo anoto nuevamente menos 20. Y me queda entonces de a cúbica b. Nuevamente en esta parte tenemos que sacar un mínimo común y nos dice que 10 por 12 nos da 120. Como ya 120 es divisible también entre 8. Nosotros ya podemos utilizarlo como mínimo común. Y en este caso nos queda que 120 entre 8 es igual a 15. 15 por 3 nos queda 45. Como es positivo anotamos más 45. Nuevamente 120 entre 10 ahora me da a 12. Por 1 me queda 12. Como es positivo anoto también más 12. Y por último 120 entre 12 me queda a 10. 10 por 1 me queda 10. Como es negativo ahora anoto menos 10. Y esto me queda de a cuadrada b cuadrada. Nuevamente aquí puedo tomar el 20 como mínimo común porque es divisible entre 4. Y entonces digo que 20 entre 4 me da a 5. 5 por 1 me queda 5. Como es negativo lo anoto como menos 5. 20 entre 20 me da ahora a 1. Por 1 me queda 1. Como es positivo lo anoto como más 1. Y esto me queda de a b cúbica. Y por último este ya no se modifica. Nos queda como menos un octavo de b cuarta. Nuevamente aquí tenemos que desarrollar entonces esta operación y esta otra operación. Y vamos a hacer en este caso la reducción de las fracciones que se vayan pudiendo reducir. De tal forma que ahora si a esta fracción la divido entre 3 me queda que 3 entre 3 me va a dar 1. Y 12 entre 3 me va a dar 4. De tal forma que me va a quedar entonces un cuarto de a cuarta. Nuevamente aquí entonces dijimos que tenemos que hacer primero la operación. Nos queda menos 18. Menos 20 nos da un total entonces de menos 38 120 avos de a cúbica b. Luego 45 más 12 nos da 57. Menos 10 nos quedan entonces más 47 120 avos de a cuadrada b cuadrada. Luego en este caso tengo menos 5 más 1 me queda entonces menos 4. Menos 4 20 avos de a b cúbica. Y este término ya no lo puedo modificar. Me queda entonces como menos un octavo de b cuarta. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir algunas de las fracciones que hayan resultado. Y entonces lo acomodamos y nos queda como un cuarto de a cuarta que en este caso ya no se puede modificar. Ahora si la segunda fracción la dividimos entre 2 vemos que tenemos 38 entre 2 nos da a 19. Y 120 entre 2 nos queda 60. Como es negativo entonces nos queda menos 19 sesentavos de a cúbica b. La siguiente fracción no la podemos reducir y nos queda entonces igual como más 47 120 avos de a cuadrada b cuadrada. Esta siguiente fracción vemos que si lo dividimos entre 4 ahora nos queda 4 entre 4 nos va a dar a 1 y 20 entre 4 nos queda 5. Como es negativo entonces nos queda como menos un quinto de a b cúbica. Y por último repetimos este término que ya no hemos podido modificar y nos queda como menos un octavo de b cuarta. Y este entonces es el resultado para el problema de ejemplo número 2. Pasamos con el problema número 1. Este nos dice multiplicar un medio de a menos un tercio de b por un tercio de a más un medio de b. Nuevamente lo acomodamos y ahora vamos a ver positivo por positivo nos da positivo. 1 por 1 nos queda 1. 3 por 2 nos da 6. La a la bajamos y sumamos exponentes y nos queda 1 más 1 entonces nos queda a cuadrada. De tal forma que tenemos un sexto de a cuadrada. Positivo por negativo nos da negativo. 1 por 1 nos queda 1. 3 por 3 nos da 9. Nuevamente la literal en a ya no se repite acá la bajo como a. La literal b no se repite de este lado la bajo como b y me da un total de menos un noveno de a b. Sigo multiplicando me queda positivo por positivo nos da positivo. 1 por 1 me queda 1. 2 por 2 me da 4. Nuevamente esta literal ya no se repite aquí entonces la bajo como a. La b ya no se repite acá la bajo como b y tengo entonces más un cuarto de a b. Y por último positivo por negativo nos da negativo. 1 por 1 me queda 1. 2 por 3 me da 6. Y b como se repite entonces la bajo como b y sumo exponentes. 1 más 1 me queda 2. De tal forma que me queda menos un sexto de b cuadrada. Nuevamente reduzco términos semejantes y aquí como no tengo nada que reducir lo bajo igual como menos un sexto de a cuadrada. Luego aquí tengo que sacar nuevamente mi mínimo común y digo 9 por 4 me queda entonces 36. Ahora 36 entre 9 me queda a 4. Por 1 me da 4. Como es negativo lo anoto como menos 4. 36 entre 4 me da a 9. 9 por 1 me queda 9. Y como es positivo ahora lo anoto como más 9. Y esto es de los términos en a b. Y por último este tampoco se modifica simplemente lo bajo como menos un sexto de b cuadrada. Ahora estas fracciones ya no las puedo reducir pero tengo que desarrollar esta operación. Entonces repito mi primer término y me queda un sexto de a cuadrada y tengo entonces ahora menos 4 más 9 me queda entonces más 5 36 avos de a b. Y por último este lo bajo igual porque ya no lo modifico y me queda menos un sexto de b cuadrada. Y este es el resultado entonces para el problema número 1. El problema número 2 nos dice multiplicar x menos 2 quintos de y por 5 sextos de y más un tercio de x. Lo acomodamos y hacemos operaciones. Tenemos nuevamente positivo por positivo nos da positivo. Ahora recuerden que cuando tenemos un entero es prácticamente esta expresión 1 sobre 1. De tal forma que si nosotros hacemos la operación y observamos vemos que al multiplicar por 1 prácticamente se repite nuestro coeficiente que de este escrito y lo podemos bajar igual. O en su defecto podemos decir que es 1 por 1 pues nos quedaría 1. 3 por 1 nos quedaría 3. Y la otra forma de expresarlo sería que un tercio por 1 pues me va a dar un tercio. En el caso de la literal ahora tengo que sumar mis exponentes y me queda 1 más 1 me da entonces x cuadrada. Es decir me queda un tercio de x cuadrada. Nuevamente positivo por negativo me da negativo. 1 por 2 me queda 2. 3 por 5 me queda 15. La x no se repite aquí la bajo como x. La y no se repite acá. La bajo como y y me queda en total menos 2 quinceavos de x y. Nuevamente positivo por positivo nos da positivo. Dijimos 5 sextos por 1 me queda 5 sextos. Nuevamente la x no se repite acá baja como x. La y no se repite de este lado me queda como y. En total me da más 5 sextos de x y. Y por último positivo por negativo nos da negativo. 5 por 2 me queda 10. 6 por 5 nos da 30. Y para la y en este caso tengo 1 más 1 entonces me queda y cuadrada. En total me da menos 10 treintavos de y cuadrada. Nuevamente reducimos términos semejantes. Como aquí no se reduce nos queda como un tercio de x cuadrada. Ahora aquí tengo que volver a sacar mi mínimo común y digo 15 por 6 me da 90. 90 entre 15 me da a 6. Por 2 me queda 12. 12 como es negativo lo anoto como menos 12. 90 entre 6 me da a 15. 15 por 5 me quedan 75. Como es positivo ahora lo anoto como más 75. Y estos de los términos en x y. Y por último este lo bajo igual porque ya no se reduce y nos queda como menos 10 treintavos de y cuadrada. Nuevamente tengo que volver a desarrollar esta operación y ver si se puede reducir esta otra fracción. De tal forma que el primer término me va a quedar igual como un tercio de x cuadrada. Para el segundo término entonces tengo que menos 12 más 75 me da un total de más 63 noventavos de x y. Y por último veo que si divido esta fracción entre 10 me va a quedar que 10 entre 10 me da a 1 y 30 entre 10 me da a 3. De tal forma que me queda menos un tercio de y cuadrada. Ahora necesito ver si puedo reducir esta fracción que me resultó. De tal forma que me quede entonces mi primer término como un tercio de x cuadrada. Y ahora veo que si a 63 lo divido entre 9 me queda 7. Y si a 90 lo divido entre 9 me queda entonces 10. De tal forma que me queda como más siete décimos de x y. Y por último este ya no se modifica nos queda igual como menos un tercio de y cuadrada. De tal forma que entonces este es el resultado del ejercicio número 2. El problema 3 nos dice multiplicar un medio de x cuadrada menos un tercio de x y más un cuarto de y cuadrada por dos tercios de x menos tres medios de y. Nuevamente como está acomodado pues simplemente lo acomodamos para poder hacer operaciones. De tal forma que me queda entonces positivo por positivo nos da positivo. Dos por uno me queda dos. Tres por dos me da seis. Y ahora en mi x tengo uno más dos entonces me queda x cúbica. De tal forma que me da como total dos sextos de x cúbica. Positivo por negativo nos da negativo. Dos por uno me queda dos. Tres por tres me queda nueve. Y en las x tengo uno más uno me queda entonces x cuadrada. La y no se repite la bajo como y. Y me queda en total como menos dos novenos de x cuadrada y. Positivo por positivo me da positivo. Dos por uno me queda dos. Tres por cuatro me queda doce. Ahora x ya no la tengo aquí la bajo entonces como x. Y ya no la tengo acá la bajo como y cuadrada. Y en total me queda más dos doceavos de x y cuadrada. Ahora multiplico. Negativo por positivo me da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por dos me da cuatro. Para el caso de la x ya no se repite de este lado la bajo como x cuadrada. La y no se repite acá la bajo como y. Y me queda en total menos tres cuartos de x cuadrada y. Negativo por negativo me da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por tres me da seis. Para la x ya no se repite acá la bajo como x. Para la y si la tengo repetida sumo exponentes y me queda uno más uno. En total me queda y cuadrada. Y el resultado me da como más tres sextos de x y cuadrada. Y por último. Negativo por positivo me da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por cuatro me queda ocho. Y la y como se repite sumo exponentes y tengo uno más dos me queda entonces y cúbica. En total me da menos tres octavos de y cúbica. Reduzco términos semejantes como aquí ya no afecta nada. Pasa igual como dos sextos de x cúbica. Ahora aquí tengo que volver a sacar un mínimo común. Me queda nueve por cuatro me da treinta y seis. Ahora treinta y seis entre nueve me queda a cuatro. Cuatro por dos me da ocho. Y como es negativo lo anoto como menos ocho. Treinta y seis entre cuatro ahora me da a nueve. Nueve por tres me quedan veintisiete. Como también es negativo lo anoto como menos veintisiete. Y es correspondiente a los términos en x cuadrada y. Luego para mi siguiente término también tengo que buscar un mínimo común. Como el doce es divisible entre seis. Entonces lo puedo tomar como mínimo. Y digo doce entre doce me da a uno. Por dos me va a quedar dos. Pero como es positivo lo anoto como más dos. Doce entre seis me da a dos. Por tres me vuelve a dar seis. Y también como es positivo lo anoto como más seis. Y esto corresponde a los términos en x y cuadrada. Por último este lo bajo igual y me queda menos tres octavos de y cúbica. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir mis fracciones y desarrollar estas operaciones que me quedaron indicadas. De tal forma que si a la primera fracción la divido entre dos me queda entonces dos entre dos me da a uno. Seis entre dos me queda tres. Entonces me queda como un tercio de x cúbica. Ahora tengo menos ocho menos veintisiete me da un total de menos treinta y cinco. Es decir tengo menos treinta y cinco treinta y seis avos de x cuadrada y. Ahora dos más seis me queda ocho. Por lo tanto tengo entonces más ocho doceavos de x y cuadrada. Y el último no lo puedo modificar ni reducir y ya lo paso entonces igual y me queda como menos tres octavos de y cúbica. Ahora tengo que ver si puedo reducir las fracciones resultantes. Esta no la puedo reducir entonces repito mis dos primeros términos y me queda como un tercio de x cúbica menos treinta y cinco treinta y seisavos de x cuadrada y. Y esta si la puedo reducir. Veo que si a esta fracción la divido entre cuatro me queda ocho entre cuatro me da a dos y doce entre cuatro me queda tres. De tal forma que me va a quedar como más dos tercios de x y cuadrada. Y por último este ya no se modifica nos pasa igual como menos tres octavos de y cúbica. Y este es el resultado del problema número tres. El problema número cuatro nos dice multiplicar un cuarto de a cuadrada menos a b más dos tercios de b cuadrada por un cuarto de a menos tres medios de b. Como ya nos están dando ordenado el polinomio entonces lo acomodamos y podemos hacer operaciones. De tal forma que me queda positivo por positivo me da positivo. Uno por uno me queda uno. Cuatro por cuatro me da dieciséis. En mis literales como se repite sumo exponentes. Uno más dos me queda entonces a cúbica. Es decir me da un dieciséisavo de a cúbica. Ahora positivo por negativo me da negativo. Recuerden que dijimos un cuarto por uno pasa como un cuarto. Ahora la a como se repite aquí sumo exponentes. Uno más uno me queda entonces a cuadrada. La b ya no se repite. La bajo como b. Y me queda menos un cuarto de a cuadrada b. Positivo por positivo nos da positivo. Uno por dos me queda dos. Cuatro por tres me da dos. Nuevamente la a ya no se repite. La bajo como a. La b cuadrada ya no se repite. La bajo entonces como b cuadrada. Y en total me da más dos doceavos de ab cuadrada. Ahora negativo por positivo nos da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por cuatro me da ocho. La a cuadrada no se repite aquí. La bajo como a cuadrada. La b ya no se repite acá. La bajo como b. Y entonces me queda menos tres octavos de a cuadrada b. Negativo por negativo me da positivo. Nuevamente tres medios por uno nos queda entonces tres medios. La a ya no se repite aquí. La bajo como a. Y la b como se repite sumo exponentes y me queda uno más uno. Entonces me queda b cuadrada. En total me da más tres medios de ab cuadrada. Por último negativo por positivo nos da negativo. Tres por dos me queda seis. Dos por tres también me da seis. Y como la b se repite aquí tengo uno más dos. Entonces me queda b cúbica. Es decir me da menos seis sextos de b cúbica. Reduzco términos semejantes y aquí no tengo que modificar. Me queda como un dieciséisavo de a cúbica. Aquí nuevamente tengo que buscar un mínimo como el ocho. Es divisible entre cuatro. Lo tomo como mínimo y ahora digo. Ocho entre cuatro me da a dos. Dos por uno me queda dos. Como es negativo lo anoto como menos dos. Ocho entre ocho me da a uno. Por tres me queda tres. Como también es negativo lo anoto como menos tres. Y esto corresponde a los términos en a cuadrada b. Nuevamente aquí tengo que buscar un mínimo. Como el doce es divisible entre dos lo tomo como mínimo y me queda doce. Entre doce me da a uno. Uno por dos me queda dos. Pero como es positivo ahora me da más dos. Y luego doce entre dos me da a seis. Seis por tres me queda dieciocho. Dieciocho como es positivo lo bajo como más dieciocho. Y corresponde a los términos en a b cuadrada. Y este término como ya no se modifica lo bajamos igual y nos queda como menos seis sextos de b cúbica. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir y desarrollar estas dos fracciones. Me queda entonces mi primer término igual como un dieciséisavo de a cúbica. Ahora aquí tengo menos dos menos tres me da menos cinco. Es decir que tengo menos cinco octavos de a cuadrada b. Ahora tengo más dos más dieciocho me da veinte. Quiere decir que tengo entonces más veinte doceavos de a b cuadrada. Y por último aquí tengo seis entre seis me da a uno. Por lo tanto el uno ya no se anota y nuestro término simplemente pasa como menos b cúbica. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir las fracciones resultantes. En este caso la primera ya la tengo que pasar igual. La segunda tampoco la puedo reducir pero esta que nos resultó sin. Entonces nos queda como un dieciséisavo de a cúbica menos cinco octavos de a cuadrada b. Y ahora reducimos. Vemos que si esta fracción la dividimos entre cuatro nos queda veinte entre cuatro es igual a cinco. Y doce entre cuatro es igual a tres. Es decir que tengo más cinco tercios de a b cuadrada. Y por último este término lo bajo igual porque ya no hay que reducir ni modificar y nos queda como menos b cúbica. Y este es entonces el resultado del problema número cuatro. El problema número cinco nos dice multiplicar dos quintos de m cuadrada más un tercio de mn menos un medio de n cuadrada por tres medios de m cuadrada más dos n cuadrada menos mn. Si se dan cuenta ahora este es el polinomio que tenemos que ordenar. De tal forma que entonces nos queda dos quintos de m cuadrada más un tercio de mn menos un medio de n cuadrada. Y acomodado el segundo nos queda como tres medios de m cuadrada menos mn más dos n cuadrada. Nuevamente hacemos operaciones positivo por positivo nos da positivo. Tres por dos nos queda seis. Dos por cinco nos da diez. Y en mi literal tengo dos más dos me queda entonces como m cuarta. Es decir que me da seis décimos de m cuarta. Para el segundo término tengo positivo por positivo nos da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por tres me da seis. Y ahora para mi literal en m tengo dos más uno me queda entonces m cúbica. La n ya no se repite y nos queda entonces como n. En total me da más tres sextos de m cúbica n. Positivo por negativo me da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por dos me queda cuatro. Para la m ya no se repite de este lado entonces la bajo como m cuadrada. La n cuadrada ya no se repite aquí también la bajo como n cuadrada. Y en total me queda menos tres cuartos de m cuadrada n cuadrada. Sigo multiplicando negativo por positivo nos da negativo. Uno por dos quintos nos queda dos quintos. Y ahora la literal en m dos más uno me queda entonces m cúbica. La n no se repite la bajo como n. En total me da menos dos quintos de m cúbica n. Negativo por positivo nos da negativo. Uno por un tercio nos queda un tercio. Para mi literal en m tengo uno más uno me da entonces m cuadrada. La n también tengo uno más uno me queda n cuadrada. En total me da menos un tercio de m cuadrada n cuadrada. Negativo por negativo me da positivo. Otra vez uno por un medio me queda como un medio. La literal en m aquí ya no se repite me queda como m. La literal n si se repite y aquí tengo uno más dos me queda entonces n cúbica. Es decir que me da más un medio de m n cúbica. Mi último término me dice positivo por positivo me da positivo. Ahora dos como este es entero recuerden que este entero está sobre uno. Entonces tengo dos por dos me queda cuatro y uno por cinco me queda entonces cinco. Mi literal m cuadrada ya no se repite acá la bajo como m cuadrada. La literal n cuadrada tampoco se repite de este lado y la bajo entonces como n cuadrada. En total me da más cuatro quintos de m cuadrada n cuadrada. Luego positivo por positivo nos da positivo. Nuevamente dos por uno me queda dos. Uno por tres me da tres. La literal m ya no se repite nos queda como m. Ahora la n si se repite y tengo dos más uno entonces me da n cúbica. En total me queda más dos tercios de m n cúbica. Y por último positivo por negativo me da negativo. Dos por uno me queda dos. Uno por dos ahora me da dos. Y mi literal n n tengo dos más dos entonces me queda n cuarta. Reduzco términos semejantes y ahora este ya no se modifica. Nos queda como seis décimos de m cuarta. Aquí nuevamente tengo que sacar un mínimo. Me queda como seis por cinco me da treinta. Treinta entre seis me queda a cinco. Por tres me da quince. Como es positivo lo anoto como más quince. Treinta entre cinco me da a seis. Por dos son doce. Doce pero como es negativo lo anoto entonces como menos doce y corresponde a los términos en m cúbica n. Nuevamente aquí tengo que buscar un mínimo común. Y ahora tengo cuatro por tres me queda doce. Doce por cinco me da sesenta. Ahora sí. Sesenta entre cuatro me queda entonces a quince. Quince por tres me queda cuarenta y cinco. Como es negativo lo anoto como menos cuarenta y cinco. Sesenta entre tres me da a veinte. Por uno me queda veinte. Como es negativo tenemos entonces menos veinte. Y ahora sesenta entre cinco me da a doce. Doce por cuatro me queda cuarenta y ocho. Como es positivo entonces lo anoto como más cuarenta y ocho. Y corresponde a los términos m cuadrada n cuadrada. Aquí también tengo que hacer lo mismo. Me queda dos por tres me da seis. Seis entre dos queda a tres. Tres por uno me da tres. Como es positivo anoto más tres. Seis entre tres ahora es dos. Dos por dos me queda cuatro. Como es positivo también anoto más cuatro. Y estos corresponden a los términos en m n cúbica. Y este por último lo bajo igual porque ya no se modifica y nos queda como menos dos medios de n cuarta. Nuevamente voy a desarrollar esta, esta y esta operación. Y voy a ver si puedo reducir las fracciones que me vayan resultando. De tal forma que ahora si a este la divido entre dos me va a quedar seis entre dos me da tres. Y diez entre dos me queda cinco. Entonces me va a quedar tres quintos de m cuarta. Ahora más quince menos doce me queda entonces más tres treintavos de m cúbica n. Ahora tengo menos cuarenta y cinco menos veinte me queda menos sesenta y cinco. Más cuarenta y ocho entonces me queda menos diecisiete sesentavos de m cuadrada n cuadrada. Ahora tengo más tres más cuatro me da entonces más siete sextos de m n cúbica. Y mi última fracción tengo dos entre dos me queda uno. Como es uno ya no lo anoto y nada más me queda como menos n cuarta. Nuevamente tengo que ver si las fracciones que acaban de resultar las puedo reducir. La primera ya no la puedo reducir me queda entonces como tres quintos de m cuarta. La segunda la puedo dividir entre tres y me queda tres entre tres me da uno y treinta entre tres me da diez. Es decir que tengo más un décimo de m cúbica n. Luego la segunda no la puedo reducir. Como es negativa la pasamos igual con negativo y nos queda menos diecisiete sesentavos de m cuadrada n cuadrada. La siguiente tampoco la puedo reducir y me queda entonces como más siete sextos de m n cúbica. Y la última pues ya la habíamos reducido en un paso anterior y nos queda como menos n cuarta. De tal forma que entonces este es el resultado del problema número cinco. Pasamos con el problema número seis. El problema número seis nos dicen multiplicar tres octavos de x cuadrada más un cuarto de x menos dos quintos por dos x cúbica menos un tercio de x más dos. Lo acomodamos y tenemos entonces positivo por positivo nos da positivo. Nuevamente recuerden que aquí tenemos un entero entonces esto quiere decir que está sobre uno. Dos por tres me queda seis. Ocho por uno me queda entonces ocho. Y mis literales tengo entonces tres más dos me da cinco. Es decir que me queda como seis octavos de x quinta. Positivo por positivo nos da positivo. Dos por uno me queda dos. Uno por cuatro me queda cuatro. Y mis literales tengo tres más uno entonces me queda x cuarto. De tal forma que me da en total más dos cuartos de x cuarta. Positivo por negativo me da negativo. Dos por dos me queda cuatro. Uno por cinco me queda cinco. Y mi literal como aquí ya no tengo literal simplemente me queda como x cúbica. Es decir que me queda en total menos cuatro quintos de x cúbica. Ahora tengo negativo por positivo nos da negativo. Uno por tres me queda tres. Tres por ocho me da veinticuatro. En mis literales tengo uno más dos entonces me queda x cúbica. En total me queda menos tres veinticuatroavos de x cúbica. Ahora negativo por positivo nos da negativo. Uno por uno me queda uno. Tres por cuatro me queda doce. Y mi literal como se repite sumo exponente. Si me queda uno más uno entonces me queda x cuadrada. En total me da menos un doceavo de x cuadrada. Ahora negativo por negativo nos da positivo. Uno por dos me queda dos. Tres por cinco me queda quince. Como la literal x ya no se repite acá simplemente nos queda como x. En total me da más dos quinceavos de x. Ahora nuevamente aquí tengo un entero. Quiere decir que también lo tengo sobre uno. Por lo tanto me queda positivo por positivo nos da positivo. Dos por tres me va a dar seis. Uno por ocho me queda ocho. Como ya no tengo literal aquí nada más tengo este y me queda como x cuadrada entonces la bajo igual. Y me queda como más seis octavos de x cuadrada. Nuevamente positivo por positivo nos da positivo. Dos por uno me queda dos. Uno por cuatro me queda cuatro. La x nuevamente ya no se repite acá. La bajo entonces simplemente como x. Y por último positivo por negativo me da negativo. Dos por dos me queda cuatro. Uno por cinco me queda cinco. En total me queda menos cuatro quince. Nuevamente tengo que reducir términos semejantes y aquí no tengo nada que modificar. Me queda como seis octavos de x quinta. En este término pasa lo mismo y me queda como más dos cuartos de x cuarta. Ahora aquí nuevamente tengo que sacar mi mínimo común. Entonces tengo cinco por veinticuatro me queda ciento veinte. Ahora ciento veinte. Entre cinco me queda veinticuatro. Veinticuatro por cuatro me da noventa y seis. Como es negativo lo bajo como menos noventa y seis. Ciento veinte. Entre veinticuatro me queda a cinco. Por tres me da quince. Pero también como es negativo entonces me queda como menos quince. Y este término corresponde a x cúbica. Ahora tengo nuevamente que sacar un mínimo común. Multiplico doce por ocho me queda noventa y seis. Noventa y seis entre doce me queda a ocho. Ocho por uno me da ocho. Como es negativo lo bajo como negativo. Es decir menos ocho. Noventa y seis entre ocho ahora me da a doce. Doce por seis me queda setenta y dos. Y como es positivo lo anoto como más setenta y dos. Este término corresponde a las x cuadrada. Nuevamente tengo que sacar un mínimo. Quince por cuatro me quedan sesenta. Sesenta entre quince me da a cuatro. Por dos, ocho. Y como es positivo me queda como más ocho. Otra vez. Sesenta. Ahora entre cuatro me queda a quince. Por dos me da treinta. Como es positivo lo anoto como más treinta. Y estos términos corresponden a la x. Y este ya no se modifica y nos pasa igual como menos cuatro quintos. Ahora vamos a tener que desarrollar estas tres operaciones operaciones y ver si podemos reducir nuestras fracciones. De tal manera que veo que esta fracción la puedo dividir entre dos. De tal forma que tengo seis entre dos me queda tres y ocho entre dos me queda a cuatro. Es decir me queda tres cuartos de x quinta. Esta también la puedo reducir dividiéndola entre dos y me da dos entre dos me da a uno. Cuatro entre dos me queda dos. Es decir me da más un medio de x cuarta. Ahora aquí tengo menos noventa y seis menos quince me da un total de menos ciento once ciento veinteavos de x cúbica. Ahora tengo menos ocho más setenta y dos me queda más sesenta y cuatro noventa y seisavos de x cuadrada. Y por último tengo ocho más treinta me queda entonces más treinta y ocho sesentavos de x. Y por último bajo esta fracción que ya no la puedo reducir ni modificar y me queda como menos cuatro quintos. Nuevamente voy a ver si puedo seguir reduciendo fracciones. Las dos primeras ya no las puedo reducir pero necesito ver las resultantes. De tal forma que entonces la primer fracción me queda igual como tres cuartos de x quinta. Luego tengo más un medio de x cuarta. Y ahora veo que si a esta fracción la divido entre tres me queda que ciento once entre tres me va a dar treinta y siete. Y ciento veinte entre tres me queda cuarenta. De tal forma que como es negativo nos queda menos treinta y siete cuarentavos de x cúbica. Ahora nosotros para esta fracción la podemos ir reduciendo de dos en dos. Pero vemos que por ejemplo si dividimos esta fracción entre treinta y dos nos queda que sesenta y cuatro entre treinta y dos nos va a dar a dos. Y noventa y seis entre treinta y dos nos va a quedar a tres. Es decir que entonces ahora tenemos más dos tercios de x cuadrada. Ahora para esta fracción tenemos treinta y ocho sesentavos. Si lo divido otra vez entre dos me queda que treinta y ocho entre dos es igual a diecinueve y sesenta entre dos me queda treinta. De tal forma que me queda entonces más diecinueve treintavos de x. Y por último esta la repetimos igual y nos queda como menos cuatro quintos. Y así llegamos entonces al resultado del problema número seis. El problema número siete. Este nos dice un tercio de a x menos un medio de x cuadrada más tres medios de a cuadrada por tres medios de x cuadrada menos a x más dos tercios de a cuadrada. Si se dan cuenta aquí tenemos dos literales y en este caso la literal en a en orden alfabético que nos están diciendo que es como lo tenemos que acomodar. Entonces lo acomodamos de esa manera. Tenemos entonces tres medios de a cuadrada más un tercio de a x menos un medio de x cuadrada. Y el otro también nos queda acomodado como dos tercios de a cuadrada menos a x más tres medios de x cuadrada. Nuevamente hacemos operaciones ya que lo acomodamos y tenemos positivo por positivo nos da positivo. Dos por tres me queda seis. Tres por dos me da seis. Y mi literal aquí como nada más tengo a sumo exponentes y me queda como dos más dos me queda cuatro. Es decir me queda seis sextos de a cuarta. Positivo por positivo nos da positivo. Dos por uno me queda dos. Tres por tres me queda nueve. Ahora mi literal en a también se repite aquí sumo dos más uno entonces me da a cúbica. La x ya no se repite me queda como x. De tal forma que en total me da más dos novenos de a cúbica x. Nuevamente positivo por negativo nos da negativo. Dos por uno me queda dos. Tres por dos me da seis. Ahora la literal a cuadrada ya no se repite aquí entonces la paso como a cuadrada. X cuadrada no se repite de este lado la paso también como x cuadrada. Y me queda como menos dos sextos de a cuadrada x cuadrada. Ahora recuerden que aquí es uno entonces negativo por positivo nos da negativo. Uno por tres medios me queda tres medios. Luego mi literal en a aquí tengo uno más dos me queda entonces a cúbica. La x ya no se repite la pasamos como x y en total me da menos tres medios de a cúbica x. Negativo por positivo nos da negativo. Nuevamente uno por un tercio me queda un tercio. Mi literal en a tengo uno más uno ahora me queda a cuadrada. La literal en x también tengo uno más uno me queda entonces x cuadrada. En total me da menos un tercio de a cuadrada x cuadrada. Negativo por negativo me da positivo. Nuevamente uno por un medio me queda un medio. Y en la literal en a ya no se repite de este lado me queda como a. La literal x tengo uno más dos me queda entonces x cúbica. Es decir que me da más un medio de a x cúbica. Por último positivo por positivo me da positivo. Tres por tres me queda nueve. Dos por dos me da cuatro. Ahora la a siguiendo el orden alfabético no se repite de este lado y me queda entonces como a cuadrada. La x cuadrada no se repite de este lado me queda igual como x cuadrada. En total me da como más nueve cuartos de a cuadrada x cuadrada. Positivo por positivo nos da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por tres me da seis. Ya no tengo literal en a en este término. La bajo como a. Y luego tengo x. Uno más dos me queda entonces x cúbica. En total me da más tres sextos de a x cúbica. Por último positivo por negativo me da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por dos me da cuatro. Y las x que en este caso ya es la única que tengo me queda dos más dos entonces me queda x cuarta. En total me da menos tres cuartos de x cuarta. Nuevamente voy a reducir términos semejantes y en el primer término no tengo que reducir nada. Me queda como seis sextos de a cuarta. Para el segundo tengo que obtener otra vez un mínimo y tengo dos por nueve me queda dieciocho. Dieciocho entre nueve es igual a dos. Dos por dos me queda cuatro. Como es positivo pongo más cuatro. Dieciocho entre dos ahora me da nueve por tres me da veintisiete. Como es negativo anoto menos veintisiete. Y esto corresponde a los términos en a cúbica x. Nuevamente aquí tengo que buscar un mínimo. Si multiplico tres por cuatro me va a dar doce y doce ya es divisible entre seis. Por lo tanto entonces puedo tomarlo como mínimo y digo doce entre seis me queda a dos. Dos por dos me da cuatro. Como es negativo anoto menos cuatro. Nuevamente doce entre tres me da a cuatro. Cuatro por uno me queda cuatro. Como es negativo vuelvo a anotar menos cuatro. Luego doce entre cuatro me da a tres. Tres por nueve me queda veintisiete. Como es positivo ahora me da más veintisiete. Y esto corresponde a los términos en a cuadrada x cuadrada. Nuevamente saco un mínimo como el seis es divisible entre dos. Lo puedo tomar como mínimo y digo seis entre dos me queda a tres. Tres por uno me da tres. Como es positivo anoto más tres. Seis entre seis me queda a uno. Uno por tres me da tres. Como también es positivo lo anoto como más tres. Y esto corresponde a los términos en a x cúbica. Y por último este ya no se modifica. Baja igual como menos tres cuartos de x cuarta. Otra vez voy a ver si los puedo reducir y a desarrollar las tres operaciones que me salieron indicadas. En este caso seis entre seis me da a uno. Como ya es uno y no lo anotamos nos queda entonces simplemente como a cuarta. Ahora aquí tengo más cuatro menos veintisiete me da un total de menos veintitrés dieciochoavos de a cúbica x. Luego tengo menos cuatro menos cuatro me da menos ocho. Menos ocho más veintisiete me queda más diecinueve doceavos de a cuadrada x cuadrada. Luego tengo más tres más tres me queda seis. Entonces me da más seis sextos de a x cúbica. Y por último este lo repito igual porque ya no se puede ni reducir ni modificar. Y nos queda como menos tres cuartos de x cuarta. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir alguna de las fracciones que nos quedaron indicadas. El primer término nos pasa igual como a cuarta. Luego la segunda fracción no la puedo reducir y nos queda igual como menos veintitrés dieciochoavos de a cúbica x. La siguiente tampoco la puedo reducir y me queda como más diecinueve doceavos de a cuadrada x cuadrada. Esta si la puedo reducir seis entre seis me da a uno. De tal forma que simplemente me queda más a x cúbica. Y por último esta ya no la pudimos reducir y nos queda igual como menos tres cuartos de x cuarta. Y este es entonces el resultado del problema número siete. El problema número ocho nos dice multiplicar dos séptimos de x cúbica más un medio de x y cuadrada menos un quinto de x cuadrada y por un cuarto de x cuadrada menos dos tercios de x y más cinco sextos de y cuadrada. Podemos ver que el primer polinomio nos lo están dando en desorden entonces lo tenemos que acomodar y nos queda como dos séptimos de x cúbica menos un quinto de x cuadrada y más un medio de x y cuadrada. El siguiente lo pasamos igual y nos queda como un cuarto de x cuadrada menos dos tercios de x y más cinco sextos de y cuadrada. Ya que lo acomodamos hacemos operaciones. Positivo por positivo nos da positivo. Uno por dos nos queda dos. Cuatro por siete nos da veintiocho. Y aquí como nada más tengo x entonces sumo exponentes y tengo dos más tres me queda x quinta. En total me da dos veintiochoavos de x quinta. Positivo por negativo me da negativo. Uno por uno me queda uno. Cuatro por cinco me da un total de veinte. Nuevamente mi literal en x tengo dos más dos me queda entonces x cuarta. La literal en y ya no se repite nos queda como y. Y nos da un total de menos un veinteavo de x cuarta y. Positivo por positivo nos da positivo. Uno por uno nos queda uno. Cuatro por dos me queda ocho. Nuevamente mi literal en x se repite y aquí tengo dos más uno entonces me queda x cúbica. Y cuadrada no se repite acá entonces la bajo como y cuadrada y en total me da más un octavo de x cúbica y cuadrada. Sigo con el siguiente término y nos queda negativo. Por positivo nos da negativo. Dos por dos me queda cuatro. Tres por siete me da veintiuno. Para la literal en x aquí tengo tres más uno entonces me queda x cuarta. La literal en y ya no se repite me queda como y. En total me da menos cuatro veintiunavos de x cuarta y. Negativo por negativo me da positivo. Dos por uno me queda dos. Tres por cinco me queda quince. Nuevamente mi literal en x como se repite sumo exponentes y tengo dos más uno me queda entonces x cúbica. La literal y también se repite y aquí tengo uno más uno entonces me da y cuadrada. En total me queda más dos quinceavos de x cúbica y cuadrada. Negativo por positivo nos da negativo. Dos por uno me queda dos. Tres por dos me queda seis. Y en este caso mi literal en x también se repite y tengo uno más uno me queda entonces x cuadrada. La literal en y se repite y sumo exponentes y me queda uno más dos entonces me da y cúbica. En total tengo menos dos sextos de x cuadrada y cúbica. Por último positivo por positivo me da positivo. Cinco por dos me queda diez. Seis por siete me da cuarenta y dos. La literal x ya no se repite de este lado entonces la bajo como x cúbica. La literal y tampoco se repite acá la bajo como y cuadrada. Y en total me da más diez cuarenta y dosavos de x cúbica y cuadrada. Positivo por negativo me da negativo. Ahora cinco por uno me queda cinco. Seis por cinco me da treinta. La literal en x no se repite me queda como x cuadrada. La literal y tengo dos más uno me queda entonces y cúbica. En total me da menos cinco treintavos de x cuadrada y cúbica. Y por último positivo por positivo me da positivo. Cinco por uno me queda cinco. Seis por dos me queda doce. Mi literal x tampoco se repite la bajo como x. La literal y tengo dos más dos me queda entonces y cuarta. En total me da más cinco doceavos de x y cuarta. Nuevamente reduzco términos semejantes. Mi primera fracción no tiene que reducirse me queda como dos veintiochoavos de x quinta. En este caso tengo que sacar un mínimo común y multiplico. Veinte por veintiuno me queda cuatrocientos veinte. Cuatrocientos veinte entre veinte me queda a veintiuno. Veintiuno por uno me da veintiuno. Como es negativo anoto menos veintiuno. Cuatrocientos veinte entre veintiuno ahora me da veinte. Veinte por cuatro me queda ochenta pero como es negativo lo anotamos como menos ochenta. Y esto corresponde a las variables en x cuarta y. Ahora nuevamente tengo que sacar mínimo común y tengo que ocho por quince me da ciento veinte. Ciento veinte por cuarenta y dos me queda cinco mil cuarenta. Ahora cinco mil cuarenta entre ocho me queda a seiscientos treinta. Seiscientos treinta por uno me queda seiscientos treinta. Como es positivo lo anoto como más seiscientos treinta. Nuevamente cinco mil cuarenta entre quince me da trescientos treinta y seis. Trecientos treinta y seis por dos me queda seiscientos setenta y dos. Como es positivo lo anoto como más seiscientos setenta y dos. Y por último cinco mil cuarenta entre cuarenta y dos me queda nuevamente a ciento veinte. Ciento veinte por diez me da mil doscientos. Como es positivo también lo anoto como más mil doscientos. Y estos términos corresponden a mi variable en x cúbica y cuadrada. Nuevamente tengo que sacar un mínimo común como el treinta es divisible aquí entre seis. Me queda entonces como mínimo. Y digo treinta entre seis me da a cinco. Cinco por dos me queda diez. Como es negativo lo anoto como menos diez. Treinta entre treinta me da a uno. Por cinco me queda cinco. Como es negativo lo anoto como menos cinco. Y esto corresponde a x cuadrada y cúbica. Este último término lo bajo igual y me queda como más cinco doceavos de x y cuarta. Nuevamente vamos a ver si las podemos reducir y hacer las operaciones que nos quedaron indicadas en estas tres términos. De tal forma que podemos ver que si dividimos esta fracción entre dos nos queda entonces dos entre dos me da a uno. Veintiocho entre dos me queda catorce. Es decir que me queda un catorceavo de x quinta. Luego tengo aquí menos veintiuno menos ochenta me da entonces menos ciento uno cuatrocientos veinteavos de x cuarta y. Ahora aquí tengo seiscientos treinta más seiscientos setenta y dos me da mil trescientos dos. Más mil doscientos me queda entonces dos mil quinientos dos cinco mil cuarentavos de x cúbica y cuadrada. Ahora aquí tengo menos diez menos cinco me queda menos quince. Entonces tengo menos quince treintavos de x cuadrada y cúbica. Y a esta ya no la puedo reducir entonces la bajo igual y me queda como más cinco doceavos de x y cuarta. Nuevamente tengo que ver si puedo reducir estas fracciones y vamos a ver. En el caso de la primera no lo puedo reducir lo tengo que pasar igual y me queda como un catorceavo de x quinta. La segunda fracción tampoco la puedo reducir y entonces me queda como menos ciento uno cuatrocientos veinteavos de x cuarta y. Nuestra tercer fracción si la podemos reducir y aquí el procedimiento nuevamente sería sacar primero mitad luego otra mitad y llegar así hasta el último que se pudiera dividir. Pero ya haciendo esa operación la podemos dividir directo entre dieciocho y nos queda que dos mil quinientos dos entre dieciocho nos da ciento treinta y nueve cinco mil cuarenta entre dieciocho nos queda doscientos ochenta. Como es positivo entonces tenemos más ciento treinta y nueve doscientos ochentavos de x cúbica y cuadrada. Mi siguiente fracción también la puedo reducir. Ahora si a esta la divido entre quince me queda quince entre quince me da uno. Treinta entre quince me queda dos. Como es negativo entonces me queda menos un medio de x cuadrada y cúbica. Y la última ya no la puedo reducir la paso igual y me queda como más cinco doceavos de x y cuarta. Y este es entonces el resultado del problema número ocho. El problema número nueve nos dice multiplicar un medio más un tercio de x cuadrada menos un cuarto de x más un cuarto de x cúbica por tres medios de x cuadrada menos un quinto más un décimo de x. Nuevamente en este caso nos están dando desordenados ambos polinomios. Lo tenemos que acomodar y nos queda entonces el primero como un cuarto de x cúbica más un tercio de x cuadrada menos un cuarto de x más un medio. El segundo polinomio nos queda como tres medios de x cuadrada más un décimo de x menos un quinto. Ahora si ya que lo acomodamos hacemos operaciones y tenemos positivo por positivo nos da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por cuatro me queda ocho. Mis literales sumo exponentes dos más tres me queda entonces x quinta. En total tengo tres octavos de x quinta. Positivo por positivo me da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por tres me da seis. Y mi literal tengo dos más dos entonces me queda x cuarta. En total me da más tres sextos de x cuarta. Nuevamente tengo aquí positivo por negativo me da negativo. Tres por uno me queda tres. Dos por cuatro me da ocho. Y mi literal dos más uno entonces me da tres. Quiere decir que tengo x cúbica. En total me queda menos tres octavos de x cúbica. Y por último positivo por positivo me da positivo. Tres por uno me queda tres. Dos por dos me da cuatro. Y x cuadrada como ya no se repite acá la bajo directo y me queda como más tres cuartos de x cuadrada. Ahora multiplico el segundo término y tengo positivo por positivo nos da positivo. Uno por uno me queda uno. Diez por cuatro me queda cuarenta. Y en la literal tengo entonces tres más uno me queda cuatro. Es decir que me queda más un cuarentavo de x cuarta. Positivo por positivo me da positivo. Uno por uno me queda uno. Diez por tres ahora me da treinta. Y mi literal tengo uno más dos me queda entonces x cúbica. En total me da más un treintavo de x cúbica. Luego tengo positivo por negativo me da negativo. Uno por uno me queda uno. Nuevamente diez por cuatro me vuelve a dar cuarenta. Y mi literal aquí tengo uno más uno me da dos. Entonces me queda como menos un cuarentavo de x cuadrada. Y por último positivo por positivo me da positivo. Uno por uno me queda uno. Diez por dos me da veinte. Nuevamente mi literal nada más la tengo aquí. Ya de este lado no se repite. La bajo directa y me queda como x. Entonces me da más un veinteavo de x. El último término lo multiplicamos y tenemos negativo por positivo nos da negativo. Uno por uno me queda uno. Cinco por cuatro me da veinte. Nuevamente ya aquí tengo x cúbica y acá no se repite. La bajo como x cúbica y me queda como menos un veinteavo de x cúbica. Luego negativo por positivo nos da negativo. Uno por uno nos da uno. Cinco por tres me queda quince. Y la literal ya no se repite. Tengo x cuadrada. Aquí no se repite y nos queda entonces como menos un quinceavo de x cuadrada. Ahora negativo por negativo nos da positivo. Uno por uno me queda uno. Cinco por cuatro me queda veinte. La x ya no se repite acá. La bajamos directo y nos queda como más un veinteavo de x. Y por último tengo negativo por positivo nos da negativo. Uno por uno me queda uno. Cinco por dos me queda diez. De tal forma que me queda entonces menos un décimo. Nuevamente tengo que reducir términos semejantes y hacer las operaciones que queden indicadas. En este caso tengo que el primero no se modifica. Nos queda como tres octavos de x quinta. Luego aquí tengo que sacar un mínimo común y digo que seis por cuarenta me queda doscientos cuarenta. Ahora doscientos cuarenta entre seis me da a cuarenta. Por tres me quedan ciento veinte. Como es positivo lo anoto como más ciento veinte. Doscientos cuarenta entre cuarenta me da a seis. Por uno me queda seis. Como es positivo también lo anoto como más seis. Y esto corresponde a x cuarta. Nuevamente obtengo un mínimo común y lo obtengo multiplicando. Ocho por treinta me da doscientos cuarenta. Como doscientos cuarenta ya es divisible entre veinte ya lo puedo operar de esa manera. Entonces me queda doscientos cuarenta entre ocho me va a dar a treinta. Treinta por tres nos queda a noventa. Como es negativo lo anoto como menos noventa. Nuevamente doscientos cuarenta entre treinta me da a ocho. Ocho por uno me queda ocho. Como es positivo lo anoto como más ocho. Y luego doscientos cuarenta entre veinte me da a doce. Doce por uno me queda doce. Como es negativo entonces lo anoto como menos doce y esto corresponde a x cúbica. Vuelvo a hacer aquí operaciones y tengo que obtener mi mínimo común. Me queda que cuatro por cuarenta me da ciento sesenta. Ciento sesenta por quince me queda entonces dos mil cuatrocientos. Ahora dos mil cuatrocientos entre cuatro me queda seiscientos. Seiscientos por tres me da mil ochocientos. Como es positivo lo anoto como más mil ochocientos. Dos mil cuatrocientos entre cuarenta me queda a sesenta. Por uno me da sesenta. Como es negativo lo anoto como menos sesenta. Y ahora dos mil cuatrocientos entre quince me queda a ciento sesenta. Ciento sesenta por uno me da ciento sesenta. Como es negativo lo anoto como menos ciento sesenta. Y este corresponde a las x cuadradas. Ahora en este término si se dan cuenta es la misma fracción. Entonces nada más tendría que sumar. Uno más uno me quedaría entonces dos veinteavos de x. Y por último tengo que bajar este igual porque ya no se modifica. Nos queda como menos un décimo. Entonces tengo que ver si se pueden reducir y además resolver estas tres operaciones. Entonces vamos a ello. observando la primera no la podemos reducir. Entonces la pasamos igual como tres octavos de x quinta. La segunda nos queda más ciento veinte más seis me da un total de más ciento veintiséis doscientos cuarentavos de x cuarta. Luego tengo menos noventa más ocho me da menos setenta y dos. Menos doce me queda menos noventa y cuatro. Es decir menos noventa y cuatro doscientos cuarentavos de x cúbica. Luego más mil ochocientos menos ciento sesenta nos queda mil setecientos cuarenta. Menos ciento sesenta nos da entonces más mil quinientos ochenta dos mil cuatrocientos avos de x cuadrada. Para el siguiente la puedo reducir porque la puedo dividir a la mitad y tengo dos entre dos me queda uno. Veinte entre dos me queda a diez. En total me da entonces más un décimo de x. Y la última ya no le puedo hacer nada. La bajo igual como menos un décimo. Todavía tengo que ver si ahora las fracciones resultantes las puedo reducir. Entonces la primera nuevamente no la puedo reducir. La tengo que pasar como tres octavos de x quinta. Luego la segunda fracción veo que si la divido entre seis me queda que ciento veintiséis entre seis me da a veintiuno. Si divido doscientos cuarenta entre seis me queda a cuarenta. Y en este caso como es positivo entonces me da más veintiún cuarentavos de x cuarta. La siguiente fracción veo que la puedo dividir entre dos. De tal forma que tengo noventa y cuatro entre dos me da a cuarenta y siete. Ahora doscientos cuarenta entre dos me queda a ciento veinte. Como es negativo entonces me queda como menos cuarenta y siete ciento veinteavos de x cúbica. Ahora esta fracción tendríamos que ir dividiendo también primero por mitad luego por otra vez mitad y así sucesivamente hasta que ya no fuera divisible y probar si hay otros números por los que fuera divisible. Pero como tal para hacer rápido el ejercicio esto llegamos a dividirlo entre veinte y nos queda mil quinientos ochenta entre veinte nos da a setenta y nueve. Y dos mil cuatrocientos entre veinte nos queda entonces ciento veinte. Como es positivo nos queda como más setenta y nueve ciento veinteavos de x cuadrada. Mis dos últimas fracciones ya no las puedo modificar y entonces la primera me queda como más un décimo de x y la segunda me queda como menos un décimo. Y entonces este es el resultado final del problema número nueve. Pasamos con el problema número diez. Este problema nos dice tres cuartos de m cúbica menos un medio de m cuadrada n más dos quintos de m n cuadrada menos un cuarto de n cúbica por dos tercios de m cuadrada más cinco medios de n cuadrada menos dos tercios de m n. Nuevamente si se dan cuenta aquí ya no lo están dando acomodado por lo tanto nada más necesitamos acomodarlo para poder hacer operaciones. De tal forma que me queda positivo por positivo me da positivo. Dos por tres me queda seis. Tres por cuatro me da doce. La literal en m tengo dos más tres me queda entonces m quinta. Es decir me queda seis doceavos de m quinta. Positivo por negativo me da negativo. Dos por uno me queda dos. Tres por dos me da seis. m cuadrada por m cuadrada me queda entonces m cuarta. N ya no se repite la bajo como n. Y me da en total menos dos sextos de m cuarta n. Luego positivo por positivo me da positivo. Dos por dos me queda cuatro. Tres por cinco me da quince. La literal en m tengo dos más uno me queda entonces m cúbica. La n no se repite la bajo como n cuadrada. En total me queda más cuatro quinceavos de m cúbica n cuadrada. Seguimos. Positivo por negativo me da negativo. Dos por uno me queda dos. Tres por cuatro me queda doce. Como la literal m cuadrada ya no se repite acá la bajo como m cuadrada. N cúbica tampoco se repite acá la bajo entonces como n cúbica. Y en total tengo menos doce doceavos de m cuadrada n cúbica. Seguimos. Negativo por positivo nos da negativo. Dos por tres me queda seis. Tres por cuatro me queda doce. Ahora mi literal en m tengo tres más uno me da entonces m cuarta. La n ya no se repite nos baja como n. Y nos queda entonces menos seis doceavos de m cuarta n. Negativo por negativo nos da positivo. Dos por uno me queda dos. Tres por dos me queda seis. En mi literal en m tengo dos más uno entonces me queda m cúbica. La literal n tengo uno más uno me queda entonces n cuadrada. En total me da más dos sextos de m cúbica n cuadrada. Negativo por positivo me da negativo. Dos por dos me queda cuatro. Tres por cinco me queda quince. La literal m tengo uno más uno ahora me da m cuadrada. La literal n tengo uno más dos me queda ahora n cúbica. En total me da menos cuatro quinceavos de m cuadrada n cúbica. Seguimos. Negativo por negativo me da positivo. Dos por uno ahora me queda dos. Tres por cuatro me queda doce. La literal m ya no se repite acá me queda entonces como m. La literal n tengo uno más tres entonces me queda n cuarta. En total me da más dos doceavos de m n cuarta. Seguimos. Positivo por positivo me da positivo. Cinco por tres me queda quince. Dos por cuatro me queda ocho. La literal m ya no se repite en este lado entonces la bajo como m cúbica. La literal n no se repite acá la bajo como n cuadrada. De tal forma que me queda más quince octavos de m cúbica n cuadrada. Luego positivo por negativo me da negativo. Cinco por uno me queda cinco. Dos por dos me queda cuatro. La literal m ya no se repite me queda como m cuadrada. La literal n tengo dos más uno me queda entonces n cúbica. En total tengo menos cinco cuartos de m cuadrada n cúbica. Ahora positivo por positivo nos da positivo. 5 por dos me queda diez. Dos por cinco también me da diez. La literal m nuevamente no se repite me queda como m. La literal n tengo dos más dos me queda entonces n cuarta. En total me da más diez décimos de m n cuarta. Y seguimos. Positivo por negativo me da negativo. Cinco por uno me queda cinco. Dos por cuatro me queda ocho. Ya no tengo m pero en la literal n tengo dos más tres. Entonces me queda n quinta. En total me queda menos cinco octavos de n quinta. Reduzco términos semejantes. Aquí ya no se modifica y me queda como seis doceavos de m quinta. Ahora aquí saco un mínimo común. Obtengo el doce porque es divisible entre seis. Y me queda doce entre seis es igual a dos. Por dos me da cuatro. Como es negativo anoto menos cuatro. Doce entre doce me da a uno. Por seis me queda seis. Como también es negativo lo anoto como menos seis y corresponde a m cuarta n. Nuevamente aquí tengo que sacar un mínimo común y nos queda que ocho por quince nos da ciento veinte. Como ciento veinte ya es divisible entre seis ya puedo entonces hacer operaciones. Y me queda ciento veinte entre quince me va a dar a ocho. Ocho por cuatro me queda treinta y dos. Como es positivo lo anoto como más treinta y dos. Ahora ciento veinte entre seis me queda a veinte. Veinte por dos me da cuarenta. Como es positivo lo anoto como más cuarenta. Ahora ciento veinte entre ocho me da a quince. Quince por quince me queda doscientos veinticinco. Doscientos veinticinco. Como es positivo también lo anoto como más. Doscientos veinticinco. Y ahora tenemos de m cúbica n cuadrada. Nuevamente en esta tengo que sacar mi mínimo común. Y ahora veo que si multiplico cuatro por quince me da sesenta. Y sesenta ya es divisible entre doce. De tal forma que tengo sesenta entre doce me da a cinco. Cinco por dos me queda diez. Como es negativo entonces me da menos diez. Sesenta entre quince me queda a cuatro. Cuatro por cuatro me da dieciséis. Como también es negativo entonces me queda menos dieciséis. Sesenta entre cuatro me vuelve a dar a quince. Quince por cinco me queda setenta y cinco. Y como es negativo entonces tengo menos setenta y cinco. Y esto corresponde a m cuadrada n cúbica. El siguiente también tengo que sacar mínimo y tengo diez por doce me queda ciento veinte. Ciento veinte entre doce me da a diez. Por dos me da veinte. Como es positivo me queda más veinte. Ciento veinte entre diez me queda a doce. Doce por diez me vuelve a dar ciento veinte. Como es positivo anoto también más ciento veinte. Y esto corresponde a m n cuarta. Ahora este ya no se modifica. Baja igual como menos cinco octavos de n quinta. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que nos quedaron indicadas en estas partes. Entonces la primera fracción ahorita la bajamos igual y nos queda como seis doceavos de m quinta. Ahora aquí tengo menos cuatro menos seis nos da menos diez doceavos de m cuarta n. Luego aquí tengo más treinta y dos más cuarenta y dos me da un total de setenta y dos. Setenta y dos más doscientos veinticinco nos queda más doscientos noventa y siete ciento veinteavos de m cúbica n cuadrada. Luego tengo menos diez menos dieciséis me queda menos veintiséis menos veintiséis menos setenta y cinco me queda menos ciento un sesentavos de m cuadrada n cúbica. Ahora tengo aquí más veinte más ciento veinte me queda entonces ciento cuarenta. Es decir me queda más ciento cuarenta ciento veinteavos de m n cuarta. Y por último esta la bajó igual y me queda como menos cinco octavos de n quinta. Ahora sí voy a ver qué fracciones puedo reducir para poder desarrollar. Entonces veo que la primera fracción la puedo dividir entre seis y me queda que seis entre seis me va a dar a uno y doce entre seis me va a dar a dos. De tal forma que me queda entonces un medio de m quinta. Luego la siguiente fracción la puedo dividir entre dos. De tal forma que me queda diez entre dos es igual a cinco. Doce entre dos es igual a seis. Como es negativo me queda entonces menos cinco sextos de m cuarta n. Ahora esta fracción la puedo dividir entre tres y doscientos noventa y siete. Entre tres me va a dar noventa y nueve. Ciento veinte entre tres me queda cuarenta. Como es positivo entonces me da más noventa y nueve cuarentavos de m cúbica n cuadrada. Esta fracción ya no la puedo reducir la paso igual como menos ciento un sesentavos de m cuadrada n cúbica. En esta fracción la podemos reducir pero vamos a ver aquí un truco matemático. Nos dice que cuando las dos cantidades terminan en cero podemos eliminar el cero de arriba y el cero de abajo. En este caso es más fácil dividir catorce y doce que ciento cuarenta. De tal forma que ahora si lo dividimos entre dos nos queda catorce entre dos nos va a dar a siete y doce entre dos nos va a dar a seis. Como es positivo nos queda entonces como más siete sextos de m n cuarta. Y por último esta ya no se modifica la pasamos igual y nos queda como menos cinco octavos de n quinta. Y este es el resultado entonces del problema número diez. Con este resultado llegamos a la resolución de los diez problemas del ejercicio número cuarenta y cuatro. Les agradezco que me hayan acompañado hasta la resolución de este ejercicio. Les recuerdo que si tienen algún conocido que esta información les pueda ser de utilidad no duden en compartir. Invítenlos a que se suscriban, a que se unan a nuestra comunidad y a que sigamos aprendiendo juntos. A continuación vamos con la serie de saludos especiales que en esta ocasión son para super cool giro, Ángel Trejo, en otras palabras Marlos Couto Ribeiro, Juan Di Dos, Daniela Zaragoza, Joutu MX, Carlos Campos, Asfixia Kill, María Carabez, Fernando Bedón, Mario Márquez, Luis Chiquilla, Alex Herrera G, Luis Ángel Olor Tegui Montero, El Vega Alfre, Ezequiel Colman, Juan José Peralta, Keik McFly Oficial, Armando AC, José Elías Primera, Paul Rivera Camacho, Raúl Tolaba, Jesús Rondón, Sara Valentina Sánchez Quintana, Mirkol II, Agustín Flores Patolín, José Antonio Martínez, Aitor Suárez Jiménez, Carlos Jaramillo, Mister Calabacín, The Rockman VIII, Luis Rosales, Luis Cumbicos, Sergio Montes, Alejandro Narváez, Freddy Reyesuane, Hermen Elías Guzmán Martínez, Juan López Rodríguez, Juan Carlos Reyoso, Homero Campo Redondo, Fino Señores, Rosy Galo, Wilton Tripuliche, Manuel López, Cabanda Yamir, Gabriel R.N.R., Carlos Leguz, Valderrama Garza, Jaqueline Rodríguez y José Antonio Otero. Todos ustedes reciban de su amigo Gilberto Pastrana un muy especial saludo y un cordial agradecimiento por habernos acompañado en videos anteriores con su participación, con sus like, con sus comentarios y lo más importante con su compañía. Con esto llegamos al final de la edición de este video. Les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto y de esta manera su amigo Gilberto Pastrana se despide de ustedes y quedamos hasta la próxima.